Y otra recomendación que tengo para vosotros, bueno son muchas porque ya sabéis que de María, detrás de la venta de los Paco, pues están haciendo ya su barbacoa como todos los veranos, todos los días y a partir de las 7 de la tarde con un experto asador argentino que prepara, bueno pues también por encargos o sí, porque tarda muchas horas, la carne a la cruz. ¿Habéis probado alguna vez esto? Bueno pues creo que empiezan a prepararlas desde las 4 de la tarde hasta la hora de la cena que a lo mejor puede ser las 9 o las 10 de la noche para tener esto perfecto, el cordero, cochinillo, la carne que queráis, así que aprovechar para ir a, bueno y los menús que tiene también, unos menús increíbles, compuestos de 8 platos el primero y 8 platos el segundo, o sea que tenéis donde elegir para todos los gustos. Bueno y los asados estos argentinos de verdad es la terracita que se disfruta muchísimo, bueno nosotros ya hemos disfrutado de ello, exquisito, bueno en Marbella ya sabéis de María la venta de los Paco, quien no lo conoce, es algo tan conocido y está ahí mismo aquí en la milla de oro.